¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más, vamos a jugar Gourmin de Monsters Adventure. ¿Saben? La idea era verlos en el Overworld del mundo de los fantasmas, pero me di cuenta de que tengo 7 medallas y pues ya a la mierda. Vamos a comprar el segundo gorro, que es el Nightcap. También tengo el complemento de su traje. De hecho, ya que los tengo, los voy a mostrar de una vez. No, no puedo mostrarlo aquí en 60 grados. Así es. Y también el Monkey Head. Oh, cabeza de sombrero de mono. Sí, son feos, solos. Pero cuando los equipos se ven mejor, ya casi completamos el último que nos falta en la tienda. Y necesitamos 9 medallas para completar el último del abuelo. No se preocupen, haciendo unas cuentas tendremos casi, casi el del abuelo, casi, casi al final del juego. Sí, podrías tenerlo a la mitad si no hubieras gastado en estos dos que yo gasté. Pero pues, ni modo. Ay, mira, por aquí no. No sé, al menos no recuerdo. Si vuelves a jugar un nivel de estos, o sea, de los primeritos, si sacas Master, consigues una medalla de oro de la cuenta. No recuerdo, o sea, normalmente yo nunca hago eso, porque el juego es totalmente completable si lo haces así una vez. Una vez, y así continúas y continúas. Pero bueno. De momento, no hoy vendremos aquí. De hecho, vendremos aquí después. Porque sé que lo que quieren ver, y lo que yo odiaré editar, es esto. Así que muy bien, es hora de Boss Time. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! se vuelve más agresivo y ahora que me da cuenta no no hice más fuerte algunos sombreros ya que tengo muchos metales mierda bueno la otra que volvamos al pueblo y es ya lo haremos me encanta esta parte de hecho es de mis esta parte de mis favoritas fuck no tengo ni cookies pero no valer en valer madres y si aquí no hay nada no hace falta ponerse los gorritos porque no hay nada he quedado no Hában o no o no y tu Kim la con la broma ¡Suscríbete al canal! Les presento a Roger, de Fish Phantom, paréntesis, sí, está siendo un super jamejameja, pero, yo no he, pues cuando lo subtitulo, puede decirse que no lo trato como un L, porque al menos por lo que yo estoy entendiendo, y por la voz que tiene en la versión japonesa, Roger, no he investigado esto. Tengo la teoría de que es lo mismo con la de Paper Mario The Thousand and New Door, la que en Japón es un personaje homosexual, y en Gringolandia lo hicieron mujer para censurarlo. Bueno, aquí es raro, porque yo creo, y desde niño siempre pensé, que Roger es el típico personaje femenino con voz de macho, como la princesa grumosa de Hora de Aventura. Y hasta la fecha seguía pensando eso, pero como en japonés tiene una voz muy acá femenina, y obviamente su nombre es Roger, y que lo traten como vato, me da mucho que pensar. Pues literalmente fui a agarrar el manual de instrucciones de la versión de PCP, recuerden que esto lo tengo en físico, y pues esta era la época donde el manual era bellísimo. Y leí la descripción, y se los leeré en estos momentos, que aquí lo tengo, y dice... Roger, él es un pez fantasma, muy emocional, él se encuentra en constantes competencias con Gring por la atención del príncipe. Eso es lo que hice, lo está en inglés obviamente, yo se lo traduje, pero... Roger es hombre, no sé si esto es cosa de censura del juego, me da flojera investigarlo, pero... ¡Qué loco! O sea, para mí siempre fue el típico de la princesa grumosa, o sea, es el mejor ejemplo que se me viene ahorita, pero es... LOL. Bueno, ya volviendo a la pelea, recomendaciones, gogles y la habilidad eléctrica, o parte eléctrica. ¿Por qué? Porque estamos en agua, y hacemos esto, y matamos a los peces del fondo, porque hay peces. ¡Mierda! ¡Fuck it! Comemos un chocolate. No esperaba que me diera. Pero bueno, Roger es muy fácil cuando sabes pelear contra él, pero ya después de un rato, o mejor si es la primera vez que lo juegas, sí es difícil. Como pueden ver, atacamos la cabeza y el estómago. Pero pues con la habilidad eléctrica no tienes ni siquiera que tener que estar cerca. Y aparte la pelea se complica después de un rato. ¡Oh! Aquí, corre, corre, corre. Hice un clavado y... ¡Ay, shit! Eso es a lo que me referí. ¡Ah! Se pone a girar en todo el escenario, y va a llegar a un punto, aparte está ahí destruyendo las plataformas, va a llegar a un punto donde va a destruir el escenario al estilo Bowser en Mario 64. Bueno, chicos, acabo de ver un corte brusco, no me mató ni nada por el estilo, pero como pueden ver, compré algunos objetos. Lo que pasa es que la capturadora empezó a apretar cuadros, los que saben, los que hacen videos entienden a lo que me refiero. He dado cuenta que se empezó a paralizar mucho la imagen, y dije, no, voy a iniciar esto porque es una batalla. Es una batalla contra un jefe, tiene que salir bien. Creo que ya hice los ajustes necesarios, ya debe estar bien. Y no sé si lo dije, recomendaciones, los gogles y las partes eléctricas. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, matamos a los esbirros que crea Roger. Y aparte de que le hacemos más daño... ¡Oh, shit! Dispagan mini jamejamejas, así que hay que tener cuidado. Hagan... ¡Hagan esto en la cabeza porque es más fácil esquivar sus ataques así! ¿Dónde vas a caer, Roger? ¡Oh! Muy bien. ¡Vamos! De recomendación, maten a sus mini hijitos. ¡Oh! Bueno, son solo esbirros, pero... No los queremos vivos. ¡Rayos! Esta pelea me está haciendo perder muchos cuadros. No me gusta hablar de estas cosas mientras grabo, o sea, los problemas técnicos. ¡Ah, mi amor! Pero, pues, ya qué. Somos una galletita. Y voy a mostrar el Energy Oli, ahora que lo pienso. Temporalmente potencia la energía del... Drill. Talagro, sí. Es como la estrellita de Mario Bros. Hace que suba el nivel más rápido, o sea... El de la experiencia de arriba. Y... Además de que hace ligeramente un poco más de daño. Pero de forma física, no elemental. Como pueden verle, solamente le hago 10 de daño. Bueno, me espera que salga. ¡Ah, shit! Ah, ahí creo más... Pececitos. Ahí está. Sal, Roger. No me gasté esta mierda para nada, ¿viste? Porque dura muy poco. Estúpido Roger. No lo va a usar. Ahí está. Le estamos haciendo buen daño. Tengo cuidado. Si se acercan como yo, hay probabilidad de que... Como que si no se llevan el daño. ¡Sal, carajo! ¡Pinche Roger no sale! ¡Trato de matarte! ¡Eso es lo que estoy haciendo! A ver, tal vez si me quedo quieto. ¡Ajá! Ahí está. Muy bien, Roger. Así sí me gusta. ¡Jaja! Estás apuntando al lado equivocado. Estoy detrás de ti. ¡Aguanta! ¡Oh, mierda! ¡Fuck! Bueno, usemos el pastel. Justo se da la vuelta. Claro, no puedo comer en el agua. Ahí está. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ya casi bajamos a la mitad. ¡Uf! ¡Oh, vaya, vaya, vaya! Bueno, este ataque es muy peligroso. Hay que tener cuidado. ¡Oh, no! Voy a nadar. Así puede que no me dé. Honestamente no sé que es más fácil atacar. La cabeza. O... O el cuerpo. Pero yo sí me hace con la cabeza. Ahí hay un pececito de arx. Ya estamos a la mitad, así que... Debería... No, todavía no. Aún no estamos exactamente a la mitad. Los pececitos disparan rayitos. Es mejor matarlo. Y ya se acabó el efecto de... ...el energy. Mientras tanto, Chucky está haciendo su puta madre. Bueno, no sé si en la recorche, Luis. Esta pelea está siendo muy intensa. Porque Chucky es un niño. ¿Va a rodar? No, no rodó. A ver. ¡Uuuh! ¿Me dio? Bueno. Tengo algo que me aumente el poder de ataque ligeramente. Ah... Reduce el daño. Pero no me sirve cuando... Si caigo al agua. No me puedo cambiar el gorro en el agua. Eso está a la mitad. Lo que significa... Que... Baja el escenario. Y crea más esbirros. De hecho, eso de crear más esbirros... Es cosa de la dificultad, Chucky. Porque en el juego... Normal... No crea tantos. Cuando... Sí crea algunos, pero... Honestamente... Llega a un punto que ya no. Pero... Igual no recuerdo muy bien. Esto podría matarme. Tengo que tener cuidado. De hecho, mejor me muevo. ¡Ay, no, Parin! Te doraste. Sí, mejor esquivo así. Así no... No me arriesgo a que me pegue. ¡Estúpida cámara! No puedo ver un juego... Un videojuego 3D donde la cámara no te... Jode. ¡Fuga, fuga, fuga! Ah, no. Creí que iba a ser un ataque mortal. Muy bien. Entrada dinámica, Parin. ¡Salta, salta, salta, Parin! Sí, me atoré ahí por alguna razón. Ah, bueno. Me pegó un pececito. ¿Dónde vas a caer? Roger tiene un poder elemental, chicos. No sé si ya lo haga. De hecho, lo está haciendo. Correr, correr. Uf. Ahora puede... Ok, no recordaba ese ataque. Bueno, se tumba de las plataformas. Pero... También... Según yo tiene un ataque elemental. Bueno, sé que lo tiene. Solamente que no lo muestra. A ver, vamos a matar los pececitos. No sé si... Si hace un ataque giratorio en la mesita. El rucho en el piso este. Oh, también funciona. O sea, no me lo sabía. Creí que no funcionaba. ¡Putos peces! A ver, ahí me quedé callado porque, como les digo, me marcan que bajan los frames. O cuadros, como quieran llamarles. Supongo que frames y cuadros son lo mismo. Pero... Ah, me... ¡Ay! Uf, me salvé. ¿Qué estás haciendo, Roger? Supongo que si me quedo en las plataformas... Es que va congelándolas y me hace que me caiga. Pero según yo, también sirvié ese ataque en el agua. Pero... Supongo que solamente es para tumbarme. Muy bien, Roger. Me he enfrentado peces más... Difíciles que tú. Más agresivos. Oh, no. Hay un peces ahí abajo. Que creo que me están tratando de disparar esos peces asquerosos. Voy a matarlo. Ok. Ahí bajó horriblemente los frames. Esta pelea está siendo muy jodida. Eso es lo que pasa cuando capturan un videojuego con una... Capturadora ilegal. O mejor dicho, no oficial. Sí, les... Creo que ya mencioné como grabo. Y... Y pues... Es doble... Duplicación de pantalla. ¿Esto solamente los está atacando a él o a los...? Sí, solo a él. ¿Sacó más pececitos? Bueno, no se mueren rápido. Muy bien, Roger. Estás a punto de morir. Sí, me estás... Me costaste mucha... Oh, fuck. Entra en el agua y corra. Ah, pensé que iba a caer encima de mí. Pero pues no. A mí me gusta matar a Roger cuando está afuera. Porque lo puedes matar con ataques eléctricos si está en el agua. Pero no... No, no sé. Siento que no se ve chido así. Así que por favor, sal. Gracias. Ahora... Pero lo que estoy ya... Y está muerto. ¡Vamos! ¡Muere, Roger! Ok. Puedes tener que bajar. Porque ese ataque se ve peligroso. Rayos, no pude mostrar el otro ataque de hielo. A ver, me voy a poner aquí a ver si pasa algo. Ah, no pasó nada. Ahí está. Están muertos. Y no puedo agarrar ese dinero, lamentablemente. ¡Allá voy, Roger! ¡Prepárate a morir! Te ves divino. O divina, como quieras. Con esas gemas. ¡Demonios, Roger! Acabo de llegar. Oh, no. Me voy a alejar. No me voy a caer encima. Sí, no me caí encima. Ahí está, Roger. ¡Prepárate! ¡Shit! ¡No te dejaré! Ok, no. No pude evitarlo. Oh, no. No puedo comer. ¿Será el fin de parir? Estoy a nada de vencerlo, por favor. Creo que lo puedo matar. Así no me gasto el chocolate. ¡Se acabó! Eso es. Sí, hay veces en las que si no tienes los gogles mejorados y te hundes en esta parte, puedes morir. ¡Aco años! ¡Ah! ¿Están procesadas con los sombras en esta parte? ¿Qué? ¿Nos es increíble? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podría mostrar que hay aquí, pero será para después Vamos directamente a Monster Village Creo que sigue otra cinemática y honestamente Si yo voy a subtitular este video Que... pues vamos a hacerlo todo de una vez ¡Bienvenido de nuevo! Llegas justo a tiempo Estamos en medio de una discusión ¿Sobre qué? ¿O de qué? ¿Tienes tiempo para unirte a nosotros? ¡Of course! ¡Gracias por venir todos! No podemos continuar sin un sponsor O sea, no puede continuar la remodelación Tiene un sponsor ¿Sponsor? Creo que es un... ¿Sponsor? Creo que es un tipo de patrocinador ¿No? Alguien que pague por la remodelación y todas esas mierdas La remodelación es cara ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Por qué no le preguntamos a... a Piki? Su familia es muy rica Pero... ¿Es difícil traerlo acá? Pero estoy seguro que dirá que sí ¡Parin! Tienes que traerlo aquí de inmediato ¿Yo? Tenemos que ganar su confianza Tú tienes el legend... el taladro legendario Él tiene que confiar en ti Muy bien Tenemos que buscar a alguien Que pues... Nos... Nos patrocine Pero para eso, primero tenemos que ir a Most... Digo, no, a Monster Village, no Aquí al pueblo ¿Por qué? Porque voy a hacer algo que... Es estúpido Pero... Me voy a adelantar de una vez Y para eso vamos a necesitar... Esto es opcional Puedes hacerlo sin un tipo de ropa Pero yo lo haré con un tipo de ropa ¿Cuál será? Descubramoslo en el próximo episodio Y vamos a jugar Groomy De Monster's Adventure ¡Uh! Sí, lo dejaré con el cliphanger No sé cuánto duró este video ¿Qué coño haces aquí, Puchi? Estás de buen humor, ¿eh? Bueno, yo soy Takumo Y va ¡Oh, note! Ok, no, iba a ser un chiste muy inapropiado Pero mejor no Un chiste muy入 Jiá Pero todavía bien Chiste bastante Y va a ser un chiste muy inapropiado Bien sueldoso Ensm Burns De no Tranquilo por los protegidos Más